La última semana Raskel hat er ihn genannt Raskel, Raskel, du bist frei Trotzdem bleibst du immer deinem Bobby treu Raskel, Raskel, du sollst lachen Und so vielen können heute Freude machen Es gibt Katzen, es gibt Hunde Süße, kleine, dicke, runde, gute Freunde sind sie alle Doch man schenkt in jedem Falle seine Liebe, einen nur Von den vielen großen kleinen gibt's für Robbie nur Den einen, den er über alles liebt Den Raskel, den Raskel, den es ja nur einmal gibt Den Raskel, den Raskel, du sollst lachen Den Raskel, den Raskel, du sollst lachen Den Raskel, den Raskel, du sollst lachen Vaya, Raskel se ha escapado de la jaula Ah, no, no es Raskel ¿Qué es lo que ocurre, Sterling? Hay un mapache ahí fuera ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, en la jaula, es que no le oyes Pero está con Raskel Sí, escucha ¿No le has oído? Me parece que es una hembra ¿No te parece raro que haya otro mapache por aquí? Nunca lo había visto Quizá viva en el bosque Winguri y se haya alejado sin darse cuenta ¿O puede que supiera que Raskel vive aquí? No lo sé, aunque supongo que ha podido olerlo cuando estaba merodeando por aquí cerca ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres decir? La cogemos No creo que sea tan fácil atrapar a un mapache salvaje Pero si el señor Zurma la ve, la matará, seguro No, no lo creo No es probable que la encuentre Además, seguro que regresa a su madriguera antes de que amanezca Papá, supón que dejo libre a Raskel ¿Crees que irá con la mapache al bosque Winguri o que se quedará conmigo? Seguramente se irá con ella No es que la prefiera, lo hará por puro instinto animal Le dejo libre ¿Lo harías, Sterling? Me parece que querías vivir con Raskel una semana más, ¿no? Sí, pero si Raskel quisiera ir con ella No sería muy justo por mi parte que la retuviera aquí ¿No te parece, papá? Muy poco romántico de tu parte, Bowser ¿Por qué dices eso? Creo que ya lo entenderás cuando seas un poco mayor, Sterling Me pregunto si la mapache volverá otra vez No lo creo, hijo Los mapaches son muy listos Y ahora que ella sabe que Bowser está aquí Evitará el peligro Ya queda muy poco tiempo para que Raskel y yo nos separemos Voy a trasladarme a casa de mi hermana Pero quería estar con Raskel una semana más La verdad es que no me apetecía nada dejarle libre esta noche En parte me he alegrado de que Bowser la haya asustado De todas maneras, tengo el presentimiento de que ella volverá tarde o temprano Sé que volverá No, 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 no Buenos días, papá Te dije que yo prepararía el desayuno, pero me he dormido No te preocupes, ya no tienes que ir al colegio Sí, pero tengo que ir a ver a la señorita, ¿vale? Es verdad, lo había olvidado Tenemos que ir a despedirnos de ella ¿Eh? ¿Quién será? ¿Esperas a alguien? Buenos días, señor Zurman ¿Ocurre algo? Esto es lo que ocurre ¿Pero qué tengo que ver yo con una gallina? Raskel ha entrado en mi gallinero durante la noche y se ha puesto las botas Eso no puede ser, ha estado encerrado toda la noche Sí, ¿está aún en la jaula? Pues no lo sé, podemos ir a comprobarlo ahora mismo Está cerrada, ya se lo he dicho Pero él no está adentro ¡Rascal! ¡Rascal, estás ahí! Ahí lo tiene, señor Zurman Seguro que lo has vuelto a encerrar esta misma mañana Eso no es cierto No nos hemos acercado a esta jaula desde anoche Raskel ha estado encerrado desde entonces Es la pura verdad Ni siquiera le he dado el desayuno Mire, aquí traigo su leche Haremos una cosa Nos vamos a quedar aquí para ver si toma su leche Si no lo hace, quiere decir que es verdad que ha comido las gallinas Muy bien, de acuerdo Dale la leche, veremos qué pasa Toma, Rascal, aquí tienes tu desayuno ¿Todo aclarado? Sí que parece que tiene hambre Pero si él no ha entrado en mi gallinero, ¿quién lo ha hecho? No hay ningún perro abandonado en la zona ¿No sabe usted quién ha podido hacerlo? No sé quién ha sido, pero Rascal ha demostrado que es inocente Muy bien, te voy a creer por esta vez Pero no os olvidéis que de ahora en adelante estaré vigilando al gallinero con el rifle en la mano Y tanto si es Rascal como si no, dispararé al primero que se acerque El que avisa no es traidor Oye papá, ha sido el amapache que vino ayer a visitar a Rascal, ¿verdad? Quizás sí, Sterling Pero nosotros no tenemos ninguna prueba Pero si vuelve a su gallinero esta noche le matará, no le dará ninguna oportunidad No creo que lo haga Seguramente anoche cuando Bowser la asustó regresó al bosque de Wynwood Allí estará a salvo ¿Sabes, Bowser? A veces eres un perro muy, muy malo Hola Alicia, has llegado muy temprano Verás, es que como dice la abuela Clarisa Cuanto antes lleguemos más cogeremos Ah, buenos días Alicia Buenos días señor North ¿Qué? ¿Os vais de pesca chicos? Sí, Sterling va a enseñarme su lugar secreto, por fin Tienes mucha suerte Pero tendrás que esperar un poco más porque ahora tenemos que pasar por vuestra escuela Sí, papá quiere hablar con la señorita Valen y yo voy a despedirme de ella No te preocupes, te esperaré aquí La verdad es que he venido muy temprano Puedes jugar con Rascal si quieres, Oscar llegará enseguida Muy bien, hasta luego Rascal, no hagas eso Sí, sí, ya sé que eres un mapache muy listo Pero espero que no seas capaz de abrir la puerta Si lo hicieras te meterías en un lío Ven conmigo Pase usted muy amable, señorita Valen Ha sido un verdadero placer Volveremos a vernos Siento haberte hecho esperar tanto, Sterling Vamos hijo, ya es hora de marcharnos Prométeme que en Milwaukee serás tan buen estudiante y compañero como lo has sido aquí Se lo prometo No creo que te sientas solo porque tu padre me ha dicho que tu hermana y otras amigas viven allí Así es Me escribirás Sí, claro ¿Y vendrás a verme en verano? Por supuesto que sí Bien, Sterling, te deseo mucha suerte Gracias, yo le deseo lo mismo Muchísimas gracias Se van dentro de una semana, ¿no es así? Sí Me perdonarás que no vaya a despedirte, Sterling Pero es que tengo que irme a casa pronto No se preocupe Espero que te cuides mucho Adiós, Sterling Hasta pronto y gracias por todo Hoy es el último día que montaremos juntos en bicicleta ¿Por qué dices eso? Todavía voy a estar aquí una semana Sí, pero desde mañana tengo que ayudar a mi padre en la granja Esta es una época muy dura para los granjeros Tienen mucho trabajo ¿No podrás ir a despedirle? Ya me las arreglaré para ir ¡Ey! ¡Yujú! Esperadme No hay derecho, corréis demasiado ¡Vamos, date prisa! ¡Vamos! ¡Ya hemos llegado! Él también quiere pescar algo. ¿Le gusta pescar? ¡Claro! ¿Aquí es donde cogiste ese enorme pez gato? Sí, sí, era así de grande, te lo juro. ¿Tan grande? No me lo creo. Pues es verdad. No sé, como yo pesqué uno así, me muero de miedo. Tranquila, no creo que lo hagas. Pero si pica uno grande, ¿qué hago, eh? Nosotros te ayudaremos. Para eso estamos aquí. Pero dudo que en esta época cojamos alguno. Sí, nos conformaremos con pescar algún pez cuchara. ¡Eh! Mirad, Rascal se ha metido en el agua. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¿Qué pasa? Espera. Ya te ayudo. Gracias. Dame la caña. ¿Qué pasa? ¡Qué extraño! ¿Extraño? Me parece que el cebo se ha soltado del anzuelo. Es que no le he puesto cebo. ¡Ah! Así es imposible que pique. Es que me dan asco los gusanos. No puedo tocarlos. ¿Eh? ¿Pensabas pescar algo sin poner gusanos? Bueno, a lo mejor los peces de aquí son tontos. Esa sí que es buena. ¡Eh! ¡Han picado! ¡Han picado! ¿Lo ves? Seguramente se habrá enganchado en el anzuelo por casualidad. ¡Vaya! Es un pez muy interesante. ¿Crees que será comestible? Oscar, pon el cebo. ¿Quieres? Ahora mismo. ¡He atrapado uno! ¿Sí? ¿Es grande? ¡Sí! Creo que sí. O sea que es verdad que eres un buen pescador. ¿Qué? ¿Han vuelto a picar? Creo que sí. Tira con mucha fuerza. ¿Por qué todos los peces van a la caña de Alicia? No lo sé, Oscar. ¡Ay, Oscar! ¡Ayúdame! ¿Sabes, Sterling? Me parece que a los peces de tu lugar secreto solo les gustan las chicas. ¡Ah! 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 ¿Por qué te quitas las botas? Voy a pescar desde el agua. ¡Estás loco! Si el agua está helada, te vas a enfriar. Me parece que se ha enfadado porque todavía no ha pescado nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdame! ¡Alicia! ¡Esto está delicioso! Toma, prueba esto. Verás qué rico. Gracias. ¿Has comido suficiente, Rascal? Me parece que sí. Por cierto, Sterling, ¿qué vas a hacer con Rascal? ¿Lo vas a dejar en el bosque? No. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, él nació en el bosque. Pero no pienso dejarlo allí. ¿Por qué? Porque el bosque no está lejos de las granjas. ¿Y qué pasará si se acerca alguna de ellas? Imaginad que vaya a casa de Zurman. Además, está acostumbrado a estar con gente y no desconfiará de nadie. Sí, eso es cierto. Si el señor Zurman lo ve, es posible que lo mate. Sí, y aunque viva en el bosque, tarde o temprano querrá ir a tu casa, Sterling. Estoy seguro de que aprenderá el camino rápidamente. Habrá que pensar en otro sitio que le convenga más, ¿no crees? Seguro que Sterling ya lo ha pensado, ¿no es cierto? Le dejaré en la otra orilla del lago. Es una idea genial. Seguro que de allí no puede regresar. Pero, ¿cómo atravesarás el lago? Iré en mi canoa. Es verdad, la había olvidado. Oye, Sterling, ¿me dejarás ir contigo, por favor? Lo siento, pero no puedes venir. ¿Por qué no? Me gustaría conocer el que va a ser el hogar de Rascal. Lo siento, pero es un lugar muy peligroso. Hay muchísimos animales salvajes. Es muy difícil llegar hasta allí. Sí, es verdad. ¿Y si me quedo en la canoa? Lo siento, Alicia, pero debo despedirme de él yo solo. ¿Lo entiendes? ¿Debes? Sí, debo. ¡Eh! ¡Han picado! ¡Se va a llevar la caña! Y otra vez en la de Alicia. No lo dejes escapar. ¡Ay, pesa muchísimo! ¡No puedo con él! Tenías que haber comido más galletas. ¿Ves la luna, Rascal? Nos separaremos cuando esté completamente redonda. Buenas noches, Rascal. Buenas noches, papá. Hasta mañana. Buenas noches, hijo. Ah, un momento. Sí, dime, papá. ¿Estás seguro de que no quieres que Teodora venga aquí a buscarte? No, no hace falta. El tren va directo hasta Milwaukee y solo tarda cuatro horas. No me importa viajar solo. No sé, no me gusta que viajes solo. No tienes por qué preocuparte, de verdad. Bueno, si a ti no te importa, pero le diré que vaya a esperarte a la estación. Muy bien, como quieras. He hecho lo que debía. De ahora en adelante, tengo que aprender a valerme por mí mismo. Por eso me he empeñado en viajar yo solo hasta Milwaukee. No sé si he hecho bien diciéndole a Alicia que no venga conmigo a despedir a Rascal. Pero voy a separarme de él para siempre. Y temo que no voy a poder contener el llanto. No me gustaría nada que una chica me viera llorar. No me gustaría nada que una chica me viera. No me gustaría. No me gustaría vender. Buen día. La chica me viera. No me gustaría haber quedado. Y no sé si son talpack�약 días. La chica me viera. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has abierto la jaula, eh? Dime. Está bien, hoy dormirás conmigo. Se acerca la hora de la despedida. Sterling dirá adiós a Braceford, a su niñez, sus amigos, su colegio y a su querido mapache Rascal. ¿Conseguirá devolverle la libertad a su amiguito en el bosque? ¿O Rascal volverá con él a su hueco del árbol? Como aquella vez en que Sterling quiso dejarlo en Three Lakes, Slami volverá a intentar quedarse con Rascal. ¿Lo conseguirá con alguna de sus sucias tretas? El día de la partida, Alicia y Oscar acuden a la estación. Alicia desearía que el tren se averiara. No os perdáis el próximo episodio titulado Un Nuevo Comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!